Karinova, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un placer estar contigo, ya lo saben, y con ustedes también, es un honor. Escuchen esta historia, era así una vez, unas niñas que cambiaron un rato los juguetes para ayudar a los demás, todo esto sin imaginar que se harían virales en redes sociales. Vamos a conocer su labor, ¿no? La magnífica historia. Así es, esta es mi historia extrema. A las personas en situación de calle, ellas las ayudan. Sé que personas merecen la misma vida que todos las merecemos y que pueden tener por lo menos un abrigo o una cobija para esta Navidad. Dejan los juguetes a un lado para ver por el bien del otro. Nosotros en 2019 vivíamos en un edificio que estaba frente a un puente y bajo ese puente vivía una señora en situación de calle. Entonces, pues mi niña la veía como dormía en el suelo y tenía poca ropa para cambiarse. Entonces, quiso empezar, pues, donándole cobijas. Son Amy y Shada, las super heroínas de Navidad. Sigue padre porque sabes que estás ayudando a alguien y que estás haciendo feliz su noche. Las pequeñas son hijas de padres que también fueron scouts. De ahí el ejemplo. Yo les platicaba cuando yo fui niña scout. Entonces, buscamos un grupo cerca de casa. Te enseñan a valerte por ti mismo. Te refuerzan los valores que vienen desde casa. Tienes, pues, amigos que te ayudan a superar tus miedos. La meta de Shada y Amy es recaudar 1,500 piezas para entregarlas en esta víspera de Navidad. Hasta este momento llevan 800. Así es de que están a nada de lograrlo, chicas. La ropa que estamos pidiendo es, pues, ropa usada en buen estado, limpia, por supuesto, pero también ha habido personas que nos han donado ropa nueva. En la víspera navideña harán la entrega de la ropa que recauden. Iniciamos en nuestro grupo scout con nuestra familia y con nuestros conocidos. Abrimos redes sociales en Facebook e Instagram. Dona un abrigo para un amigo. Y nos ha contactado gente, inclusive de otras alcaldías. Una es que nos hablen, se comuniquen con nosotros en los números y vamos por ella, por la ropa, donde sea. O bien la Asociación de Scout en México también ya nos está apoyando para recibir la ropa. Dos niñas abrigando el cuerpo y el corazón de las personas. En esta temporada invernal, Karina Nova al extremo. ¡Abra aplausos! Muy bien, buen trabajo por estas pequeñitas que desde su trinchera nos demuestran que se pueden hacer muchas cosas por los demás. Oiga, hay que sumarnos a esta gran labor. Contacten a Karina Nova en sus redes sociales. Karina, tus redes sociales para que te contacten y tú se hacen el enlace con Shada y con Amy. Exactamente. Me escriben y yo les comparto el contacto de ellas. Arroba Karina Nova o arroba Karina Nova. Gracias, Karina. Gran historia. Un gusto, mi querido Uri. Feliz tarde. Un beso para todas las pequeñitas que están haciendo algo muy hermoso. Para ellas y todos los pequeñitos que están haciendo algo en esta Navidad por los demás. Oigan, recuerden que las historias extremas, ahí estaré. Bueno, vamos a cambiar de tema porque... ¡Firmes! ¡Ya! Como ya lo ven, está aquí Ricardo Peralta, que nos va a hablar de la gran final de MasterChef Celebrity que se puso bien intensa. Oigan, ya lo sé, ya, ya, ya. Ya hace rato era una cebra, ahora soy un chef. El chef... Oigan, pero antes de platicar contigo, que la verdad tienes mucho chisme que platicarnos, tenemos que revivir el episodio de anoche con un buen extremodrama, de esos que nos gustan. Sí, por supuesto que se los contamos al más purecido de... ¡A extremo! ¡Chequenlo! Cuatro finalistas muy talentosos. Varias críticas contundentes. Y el aullido de la victoria. En el extremodrama de esta tarde presentamos... Ricardo Peralta, dejaste la vara muy alta. Queda con ustedes el... Extremodrama. Me perdonan y me disculpan un chorro, pero sí dejé yo la posada en la que estaba y me arrimé mi ponche para ver la final del MasterChef mientras masticaba las cañas con hartos nervios. ¿Es de que yo sí estaba igualito que mi loba? Estoy sintiendo la piel chinita. Ahorita sentió... Desde el arranque vimos que el Ricardo Peralta traía su porra encabezada por el Mau Mancera, quien apareció con una playera con su cara de él para apoyarlo. Si vieran qué buenas migas hicieron estos dos. No traigo favoritos. No traigo favoritos. No traigo favoritos. Y ya eres mi persona favorita. La cosa es de que se me tenían que poner truchas para preparar unas entraditas sabrosonas. Además, el purrún fue que su sopa de la Alejandra estaba pasadita de azafrán. ¡Sasculera! ¡La manche sale! Si ese ingrediente está requete cariñoso, poquito porque es bendito, mija. Y por andar experimentando con chunches muy finolis, quedó en cuarto lugar. Pero como esto no se acaba hasta que se acaba, los demás dijeron, ¡Vamos! ¡A darle que es mole de olla! No más que había dos que tres distractores, como por ejemplo, el club de fans es de López Gavito. Todos estamos enamoradas de él. Somos de tu club. Gracias muchachas. Team Guapito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! Se tenían que poner bien al tirante y medirle el agua a los camotes, porque había que dividir el tiempo para hacer un plato fuerte y un postre. Ahí fue cuando la marrana torció la cola, porque al Gavito se le olvidó el queso crema para el postre. ¡No digas! ¡Te vas a la guerra sin fusil, güero! Lo bueno que lo dejaron retacharse para buscar su ingrediente en el súper. Este no fue el único que regó el tepache. Las lores se entretuvo con su pulpo zarandeado y cuando tuvo que emplatar su choco cake, nomás le aventó la mermelada como si fuera aguacareada de unicornio. Y cuando le trataron de decir dos que tres cosas, los meros meros, ella se nos encendió más rápido que gasolina con cerillo y la chef Betty se la puso pareja. Flore, te oigo y no te creo. O sea, a mí las excusas no me gustan. Y ya se vino el momento que todos estábamos esperando. Donde el ganador del melón y el título del Masterchef Celebrity 2022 fue para... ¡La Loba! Y la que soporte... ¿Verdad, hermana? ¡No! ¡Al extremo! ¡Al extremo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bonito! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido! Porque la verdad, quitarse de lado a todos ahí estaba difícil, ¿no? Estuvo fuerte. Tuve de opción asesinarlos, pero decidí no hacerlo. ¿Qué pasó? Tuve de opción envenenarlos, decidí no hacerlo. Decidí mejor jugar bien. Limpio. Competencia limpia y se ganó. Me llevé el trofeo, que tiene una forma muy interesante, pero esto solamente es el inicio de un edificio del Empire State, que te digo yo. O sea, del actor latino. A mí me dijo otra cosa antes de entrar a esta cápsula. De un obelisco, claro. Ahora que van a Argentina, el obelisco allá. Ahora que van a Argentina, ¿no? ¿Dónde celebran? ¿Qué fue la parte más difícil de toda la temporada, Ricardo? Todo, todo, porque todos mis compañeros eran grandes cocineros. Les mando un beso a Lorena Herrera, a Arturo López Gavito, a Ale Ábalos, a todos los amo, de verdad. Son unas novas. A Tali Fernández, que la vimos ahí. La nova ganó definitivamente, pero me dio mucha emoción leer tu mensaje en Instagram referente a tu triunfo. Hablabas de que se lo dedicabas a tu hermano, a la memoria de tu hermano, y que sanaste muchas cosas. Sané, ¿qué sí sané, hermana? Sané todo lo que se tenía que sanar en ese programa. La chef Betty siempre decía, Masterchef cambia vidas, y yo decía, ay, ¿a poco así? Sí, fíjate que fue interesante. Te voy a platicar, yo hice el casting para Masterchef Celebrity, íbamos a competir. Y parte de lo interesante que nos platicaban era que Masterchef no se trataba solamente de cocinar, se trataba precisamente de dejarlo todo y de desnudarse de manera no literal, porque no lo vimos nunca. Yo nunca tuve que hacer eso en mi castillo. Ese era otro casting. Era otro casting. Y no quedé. Cuidado, alerta roca. No, no, no. Poco rojo. Pero recuerdo que era eso, y sí pasa, porque aparte nos hacen, nos llevan al extremo en sus sentimientos, en sus emociones, ¿no? Lloraste mucho. Ay, que si lloré, se me secaron, ya no tengo lágrimas para echar. Hablamos que hizo Reina de Belleza y todo. Yo lo mismo que hizo un live para ver este momento en que se corona como Masterchef Celebrity. Y más personas que, por ejemplo, en tu caso, tu plataforma principal fueron las redes sociales, internet, y llegar a la televisión y mostrarte así, ¿qué se siente? Fue un salto. Señora, en casita, este mensaje es para usted. Gracias por sí quererme, gracias por echarme porras, porque usted ni sabía que era yo. Si yo fuera usted, también hubiera dicho, ese hijo toqué. Pero yo sé que usted dijo, lo amo, lo quiero mucho, quiero que sea mi hijo, y yo soy su hijo. Gracias, México. También la comunidad gana con tu grupo, la comunidad, la verdad, qué padre. Qué padre también. Ay, qué porra. Trae porra y toda la cosa, Ricardo. Gracias. Oye, pues muchas felicidades. ¿Dónde nos vas a invitar con el melón? Muchas felicidades. ¿Qué vas a hacer ahora? Gracias. Montar un restaurante. Estamos en eso. Vamos a hacer inversiones en la bolsa mexicana de valores importantes. Un restauratito ahí con el chino, yo creo. O un nuevo sencillo, porque estamos escuchando tu canción. En exclusiva. Solo con ustedes, porque esto es muy extremo. Viene nueva canción. ¡Eso! Y es regional mexicano. Esto no se lo he dicho ni a la chicuela en el corazón brupero. Ahorita voy a mandar mensaje de, ah, ¿por qué no me distrae a mí la exclusiva? Pero espérenla pronto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué feliz hermana! ¡Loba, la loba, la loba! ¡Loba, la loba! ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Igualmente, con puro power navideño. Qué gusto verte. ¿Cómo estás, querida amiga? Gusto de verte. Gracias, igualmente. Queridos amigos, ¿cómo están? La descarga de electricidad lamentablemente lo arrojó al vacío. Fue en la colonia Independencia y por supuesto llegué con cámaras y micrófonos a ver qué había sucedido. Lamentablemente una persona murió. ¡Van y Uriel! ¡Vamos a verlo! A sus 72 años de edad Lopillo hacía varias chambas para ganarse el pan de cada día. La tarde de ayer en el intento de reparar una falla eléctrica en un domicilio de la colonia Independencia en Aucalpan lamentablemente perdió la vida. Una persona me comentó que se llamaba Lopillo. Todos ahí lo conocían y hacía varias cosas para ganar dinero pero quiso bajar las cuchillas del transformador con un palo para poder trabajar y le dio una descarga. Fueron 23 mil voltios los que recibió y la propia descarga causó que cayera de una altura de más de cuatro metros. Debido a este incidente los habitantes de Río Hondo se quedaron sin luz por lo que salieron de manera inconforme a exigir que se les reparara la falla. Hasta las 7 de la noche ninguna persona de Comisión Federal de Electricidad se presentó en el sitio. Que paz descanse el buen Lopillo. Soy Jorge el Diablo y esto es Al Extremo. Bueno, pues amigos esto se los presentamos para que tengan mucho cuidado no se acerquen al cableado de alta tensión si van a hacer una reparación de verdad consulten expertos porque andarse subiendo y tocar cableado de alta tensión ahí están las consecuencias Sí, es fatal. Gracias Diablo. Gusto verlos, gracias y nos vemos en la calle queridos amigos. Gracias. Mi día favorito. Ahora sí, atáscate Matías que de esto no hay todos los días mi Vane. Ay, ¿qué? ¿Qué traes? Algo delicioso. ¿A ti te gustan las gordas? Sí, por supuesto. ¿Y a ti mi Vane? De chicharrón de frijol de nombre de requesón de londaniza de londaniza nombre de todos chicos y aquí les traigo unas gorritas bien locochonas de Swaderovski ¿eh? Ah, bien. Sí, querés, pero si lo vamos a ver en La Pura Sabrosura. Esta tarde ya se han britas y que vámonos por unas garnachas llenas de La Pura Sabrosura. Bueno, nos encontramos en el sur aquí del mero periférico y me vengo con mi querido Jorge que es el mero bueno para los sopecitos para las garnachas baraches, tacos y gorditas. Así es, unas gorditas deli deli todas de rico chicharrón prensado y un guiso más. Llevan suadero bistec lunganiza campechano o tripa llevan lechuga cilantro cebolla y queso rallado. todo en ese comal para dorarse mientras el suaderito escurre su grasita en caso y uff, ¿a poco no se ve riquísimo, comadre? Mi querido Jorge se me está haciendo agua la boca. Oye, Jorge, ¿qué te parece? Si te viendas unas para ver. Va, que va, va, que va. Aquí no es catima, mi querido Jorge, con bastante queso Oaxaca, ¿cierto? Claro, claro, claro. Oye, ¿cómo se llaman esas gorditas, compadre? Les llamamos gordas de suadero, pero pues le vamos a poner a partir de gordas mamalonas. La gorda mamalona, perfecto. Oye, mi hermano, ¿y cuánto cuesta esta gordita? 30 pesos con queso Oaxaca. Qué chulada y barato aparte, mis compadre, ya tienen la B de barato. Ay, papaya de Celaya, no, hombre. Qué maravilla. Está buenísima esta gorda, ¿eh? Entonces, bueno, le voy a hacer caso a mi compadre y le vamos a poner salsita de árbol. ¿Sí pica o no pica? Ah, sí, sí está picocita. Sí está picocita, me hubiera dicho. Bueno, le ponemos la otra. Perfecto. Ah, se me está haciendo agua la boca. Gorditas Don George tiene la garantía de la pura sabrosura al extremo. Bózate, bózate. Otra vez, no trajo. No, si, ¿cómo no? Claro que sí le trajo. ¿Qué te trajo? Yo la veo comiendo. ¿A ti te trajo? Sí, 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 tengo tu gordita ahí guardada, hermano, pero bueno, ya fue mi familia, si quiere que vayamos. No te pongas celosa, Vani, a ti también te trajes. ¿Qué me trajiste? Pues gorditas. Gorditas. De Swaderovski. ¿Quieres o me quieres? Obvio, pero así juegan con mis sentimientos. No, ¿cómo crees, Vani? Ya sabes que te queremos mucho. Bueno, Camila, de chicharrón, de todo. Ya sabe que si quiere mentir los implacidos extremos aquí con mis queridos amigos, los esperamos. Ahí vamos, ahí vamos por allá. ¿A dónde quieres ir hoy, Charlie? Ay, no sé, a cenar algo rico. Sí, vamos al sur de la Ciudad de México. Al sur de la Ciudad de México. Antes, pero en Xochimilco, porque allá anda un bache muy navideño. También se cena rico allá, pero ¿qué cree? Están repartiendo puros problemas a los conductores de ese bache y a los peatones también. Es por eso que Karin Nova y el equipo de SOS Bache fueron a investigar y es de su rato. ¿Qué tal soy Nova? Karina Nova. Y en el equipo de investigaciones SOS Bache al extremo recibimos un reporte en la colonia Barrio 18 en la calle Canal de Huemanco Sur porque el bache close ha traído muchos regalitos para los automovilistas. Y en este momento me encuentro con Bache Close. ¿Cómo estás? Muy feliz, Karina, con mis bacherrenos y mis bacheduentes. Preparamos grandes sorpresas para las chantas. En esta Navidad, ¿cuáles son los regalos que le trajiste a los conductores y transeúntes? Mira, un reventón, pero de llantas y autos golpeados por las piñatas de las bacheposadas. Al parecer, este regalito de Navidad no solo vino en esta temporada decembrina, sino desde hace algunos años atrás. La noche es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque no se ven. Entonces, uno pasa rápidamente o inclusive lento y nos podemos caer. Dicen los vecinos que la causa de este bache fue una fuga de agua. Y lo hemos reportado mucho a la alcaldía, lo hemos reportado y vienen y lo ven, pero no lo arreglan. Los conductores no solo tienen complicado el paso, sino temen caer dentro de este hoyo apestoso. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pues pasa uno descuidado, te caes y aparte del golpe, caes en la agua sucia y todo eso. Es muy apestoso el agua. Los vecinos ya lo han reportado otra vez, están veniendo a la alcaldía y nomás le echan tierra y algo de cemento y vuelve a salir otra vez el agua y no queda, ya tienen tiempo. Después nos enteramos que hay otro socavón que está apareciendo en medio de una calle aledaña. Y aquí a la vuelta se está haciendo otro este socavón a raíz de que se rompió la tubería del drenaje. Y ya se reportó, pero es fecha de que no este hacen caso. Autoridades, ojalá que el regalo de esta Navidad para los vecinos de la colonia del barrio 18 sea reparar este daño vial. Feliz bachavidad a todos mis amados conductores. Y si tú tienes un bache, una coladera, alguna inconformidad de tu comunidad, escríbeme en mis redes sociales y el equipo de investigaciones SOS bache al extremo. Lo iremos a revisar. Karina Nova al extremo. Bueno, Diablo Becerri, tú precisamente te fuiste ayer corriendo después de presentar tu trabajo aquí porque había un infierno también allá por Tepito. Un incendio fuerte, querido Uri. Buenas tardes, un infierno fuertísimo, querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Como siempre, reluciente y guapa allá en el barrio Bravo de Tepito. Quiero ser amigo, llegué hasta esta zona y por supuesto se creó la movilización de servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambulancias, bomberos, gente corrida. Sin duda, el barrio Bravo la sufrió ayer. Mario Uriel. ¡Vamos! Las sirenas se escuchaban en el barrio Bravo de Tepito. Ayer por la tarde se registró una intensa movilización de elementos de bomberos y servicios de emergencia en la parte alta de una bodega de tres niveles. Es una bodega de tenis la que se incendió. El incendio está centralizado básicamente en un segundo piso. Por eso se está lanzando el agua hacia arriba. Aunque se está trabajando para ver llegar hasta el fondo por si hay alguna otra zona que se encuentre afectada. Están llegando pipas. Hasta ahorita hay suficiente agua para seguir trabajando todavía un rato más. Si hiciera falta más se va a pedir la necesaria. Llegó rápidamente un conjunto de pipas con agua para poder realizar los labores en la extinción del incendio. Hasta el momento se desconoce qué pudo generar el incendio. Sin embargo, se sabe que el último piso mide aproximadamente 30 por 15 metros cuadrados y guarda por lo menos 60 mil pares de tenis. Los elementos de la Secretaría de Seguridad han colocado esta barrera, esta valla para evitar que pasen las personas. Están trabajando los elementos del único cuerpo de bomberos para sofocar este incendio en esta bodega. Por fortuna, hasta ahorita no hay lesionados y esperemos que siga así. La policía realiza los cortes al tránsito vehicular sobre el eje 1 norte, prácticamente a la altura de González Ortega. No hubo personas lesionadas ni tampoco personas intoxicadas. Todos estamos bien, el barrio se une en estas tragedias, todos corremos, ayudamos. Tepito es Tepito y todos somos unidos y nos ayudamos los nativos de Tepito. El fuego fue controlado después de dos horas y media y personal de la Fiscalía General de Justicia de esta gran ciudad de México determinará qué fue lo que ocasionó estas llamas. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extreme. Bueno, pues ahí escucharon a mis amigos del barrio Bravo de Tepito. Por fortuna, los bomberos trabajaron, no hubo personas lesionadas ni tampoco personas fallecidas, solamente los daños materiales y como siempre, agradezco sus muestras de cariño a toda la banda, a todos los amigos de ahí del barrio Bravo de Tepito. Que amiga, te mando un salud, les mando un salud a todos ustedes. Muchas gracias. Besos, besos. Y qué bueno que todos están bien. Sí, qué bueno que están bien. Así es que, por fortuna, todo en calma. Gracias, Diablo. Los besos en la calle, queridos amigos. Gracias, Uri. Pórtate bien. Siempre. Déjenme decirles que llegamos corriendo al foro. Literal, literal. Y apenita se alcanzamos en SEF. Llegamos pues durante toda la mañana, estuvimos en el mercado del agrícola oriental allá en Instacalco, todo el equipo de Al Extreme. Ay, la verdad, así es familia. Nos encantó convivir con ustedes, tomarnos muchísimas fotos, conocerles por supuesto. Lo más importante, recolectar muchísimos juguetes que se traducirán en sonrisas para juguetón. Bueno, ¿qué te parece, amigos que nos están viendo? Si nos enlazamos justamente hasta la alcaldía de Sacalco, ya los están viendo con nuestros compañeros que siguen por allá conviviendo por toda la familia en el tema. Michali, el Diablo, Aline, allá está Alejandra Carvajal también, la Bruja Azul y el Alex. Alejandra Carvajal. Alex puso el ambiente el día de hoy. ¿Cómo están? Aquí hay pura buena onda, amigos, familia. ¿Cómo están? Familia del Extreme. Hoy nos tocó estar de este lado toda la familia extrema. De verdad, esto está emocionante. Llevamos decenas de juguetes pero todavía faltan más. Así es, Kiri. Pues estamos muy contentos de compartir con toda esta gente que miren la cantidad de juguetes nuevos que nos han traído aquí al mercado de la agrícola oriental. Mi Alex. Mi querida Lynn. Familia extrema. Fíjate, la unión hace la fuerza y no se imaginan todo lo que hemos recibido locatarios aquí del mercado que también se pusieron la del Puebla y bueno. Los que más han traído juguetes han sido los niños. Sí, nunca nos imaginamos este recibimiento. Ha habido lucha libre. La verdad, lo que les queremos decir es que todavía tenemos hora y media para estar recibiendo todos sus juguetes. Estamos totalmente en vivo aquí en la delegación en la alcaldía para esta nueva modalidad que se llaman a un ladillo de este parque maravilloso que nos ha recibido con los brazos abiertos para que se vengan sin pilas, que no sean bélicos y de preferencia nuevos. aquí al ladito del mercado del agrícola oriental donde está el kiosco. Jálense para acá, tráiganse a la familia, vénanse compadre, comadre, toda la familia, tráiganse un juguete nuevo por favor porque tenemos que recaudar muchos juguetes. ¿Qué show traemos esta tarde? Porque ya tuvimos lucha libre, ya bailamos, nos hemos tomado fotos. Aquí el quecho y la cuca, bueno, no, no, no. Adelante, Uriel. A ver, ¿qué nos ibas a decir? Mi Charlie, cuando nosotros nos venimos con Vane para acá, para el foro, había, ¿qué eran? ¿12 bolsas? 12 bolsas aproximadamente. Casi 15 bolsas ya. ¿Cuántas hay ahora? Eso fue hace mucho. Ya las doblamos, Uriel. Eso. No te preocupes, aquí las estamos llenando, así que toda la banda, échele ganas, véngase para acá porque aquí los vamos a recibir, su familia de al extremo. Ay, la verdad. Seguimos enlazándonos porque aquí los esperamos. Y gracias a Iztacalco, ¿eh? Oye, a ratito hacemos enlace nuevamente con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, ahí estamos en contacto. Gracias, compañeros. Igualmente. Echenle buen programa ahí en el chandarro. Vayan, todavía hay hora y media, la están pasando, bueno, yo la estaba pasando bomba, la verdad, con Alex B poniendo el ambiente, todo. Mira, ahí estamos viendo las imágenes de cómo los padres llevaron a sus niños en este momento tan importante. Y mira cómo gozan los niños divirtiéndose con Karinova, llevando sus regalos. Y la verdad, era muy lindo ver cómo los niños lo entregaban y les enseñaban a dar, que es súper importante. Bueno, yo me divertí tanto y conocerlos en persona, saber lo mucho que les gusta el programa, las lecciones. ¿Qué es nada más? Me han gritado aguas con la rata, ¿cómo no tienes ideas, señores? Se han reído con nosotros, la pasamos súper, pero lo más importante es que estamos recogiendo juguetes para el 6 de enero, hacer a millones de niños muy felices, regalarles una sonrita. Ahí andaba Quecho, andaban los luchadores también porque no hubo lucha libre. Qué bueno que se quedó Quecho y allá. Andaba Cuca también. Muchísimas gracias a todas las personas, los niños sobre todo, ya lo decía bien Vanessa Claudio, pero también todos los adultos, adultos mayores, nuestros abuelitos. Yo lloré también para mí a veces. Sí, tuvimos ahí dos, tres historias bien padres que ya les vamos a platicar, las impresiones que tuvimos con los niños sobre todo y las niñas también, pero de verdad, muchísimas gracias de todo corazón por todo lo que han hecho para sumarse a esta gran labor ayer en la alcaldía de Iztacalco. Gente hermosísima, señora. Y todavía tienen tiempo, ¿eh? Muchos besos les mando. Muy bien, y seguimos con más de nuestra visita a la alcaldía de Iztacalco, donde platicamos con algunos funcionarios de la demarcación sobre la importancia del juguetón. Así es, todos llegaron muy animados para apoyar esta causa que busca llevar sonrisas a todos los rincones de México. Esto fue lo que nos dijeron. Y continuamos recolectando juguetes para el juguetón. Estamos en la alcaldía de Iztacalco y nos encontramos con los funcionarios que han puesto el ejemplo a traer un juguete y gracias a todos ustedes funcionarios de esta alcaldía de Iztacalco. Mi querido... Sí, nos da muchísimo gusto platicar con dos de las voces representantes de la alcaldía y que lo más importante, ya lo decías, Vane, ya lo hemos dicho alrededor del día, lo más importante es los niños y el desarrollo social, ¿no, Marta? Claro que sí, pues estamos muy contentos de recibir a TV Esteca el día de hoy con este evento tan importante para los niños de Iztacalco, para que todos los niños tengan un juguete en su casa este 6 de enero. Así que los invitamos a todos y a todas las iztacalquenses para que vengan a hacer su donativo y que el 6 de enero nos la pasemos genial. A nombre de nuestro alcalde, licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, sean ustedes los de TV Azteca y todo el juguetón, bienvenido a Iztacalco. Bien, Benjamín. No nos pudo acompañar el alcalde, pero mandó a trabajar a todos y puso lo mejor de la alcaldía para recibir a la gente, para recibirnos a todos aquí en Al Extremo, tenía ahí algunos compromisos, pero el compromiso también lo tuvo con el juguetón. Claro que sí, sobre todo el alcalde tiene esa sensibilidad, sean ustedes bienvenidos, donde participemos todos y donde todos aportemos algo para ganar una sonrisa en estos días que se vienen de conmemoración. Viva Iztacalco y gracias por estar con nosotros este día. Ahí está. Gracias. Gracias por ser parte del juguetón, porque el juguetón hace sonrisas. Recuerden que juntos somos ¡Viva los niños de Iztacalco! Juntos, viva los niños de Iztacalco. La verdad que muchas gracias porque se pusieron, la verdad, bien, bien padres. A mí, la verdad, me sigue poniendo la piel chinita de ver todo el apoyo que recibió el juguetón allá en Iztacalco. Pues llegaron decenas de personas a poner su granito de arena a esta gran causa. Sí, eso habla del buen ánimo y las ganas de apoyar que nos caracteriza a todos los mexicanos y que en esta ocasión no fue la excepción. De verdad, muchísimas gracias por eso. Oiga, vamos a volver al caliente de Iztacalco porque hay un pachangón allá y no es para menos, también se encuentra nuestra compañera Ale Carvajal a quien saludamos esta tarde. Así es, ella está con los más chiquitos del hogar, quienes tienen un corazón enorme y ya están donando también muchísimos juguetes. Ale, te escuchamos. Ale, te escuchamos. La verdad, los más pequeños, ustedes ya lo vieron, Vanessa y Uriel, que son los que trajeron a los papás a donar porque de verdad ellos quieren que un regalo sea una sonrisa para todos los niños de México, ¿verdad? Tú estás listo, diles que vengan a donar. Vengan a donar para los niños. Eso. A ver tú, dime, dime, ¿qué quieres que este 6 de enero pase con todos los niños? Se jueguen todos los juguetes pero te debemos hoy. Así. Y aquí estamos viendo a unas chaparritas que ya traen sus juguetes para donar pero ¿cómo lograron comprar? Ahorrando. Ahorrando. ¿Qué es lo que pasa? Los juguetes de los niños. Súper, a ver, pónganlos ahí y a ver, cuéntame, ¿cuál es el mensaje que ustedes como niños le quieren dar a toda la gente para que traigan un juguete? Que pueden ser el tiempo oportuno, que se den el tiempo de poder venir a dar un juguete para que los más niños de este enero puedan ser felices. Claro. Recordemos que el juguetón llega hasta los rincones más lejanos de México. Son ya 28 años, imagínense chicos y ustedes están colaborando. Obvio. Estoy contento. Sí. ¿Qué trajiste tú a donar? Traje un carro. Oye, Ale, además la meta cada año es más complicada y no lo vamos a lograr si no lo hacemos con ustedes. Exacto. Con su apoyo, así que de verdad muchas gracias a todas las familias que se han sumado a este movimiento, mi querida Linda. No, y los niños son el mejor ejemplo de todo porque nos han dicho aquí varios de ellos que fueron los que les dijeron a sus papás yo quiero ir a donar, o sea, yo quiero no quedarme con este juguete, yo prefiero venir a donarlo y eso hace la diferencia. Sí, así es. Acá tenemos otro chamaco, ¿cómo te llamas? Mateo. ¿Y dices que ves todos los días al extremo? Sí. ¿Y te trajiste qué para donar? Una pelota roja. ¡Eso! Una pelota roja, tráiganse pelotas que aquí estamos en el parque. Y acá está otra nena que va a donar, ¿verdad? allá en la cámara, diles, ¿qué trajiste? Una pelota. ¡Wow! Dile, ¿qué es lo que le deseas a todos los niños este 6 de enero? Que todos que puedan ser muy felices. Muy felices y que cumplan sus sueños. ¡Eso! Y lo mejor es que estén en nuestras manos y por favor, vengan, porque todavía vamos a estar aquí hasta el final del programa. Entonces, vean nada más, ellos nos dan el ejemplo. ¡Qué maravilla! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Vengan! Vénganse esta tarde extrema, los esperamos aquí en Iztacalco, señores. Lucha libre, de fiesta, fotografías, solamente por un juguete nuevo. ¡Sí! ¡Qué nos esperamos! ¡Ay, qué padre! La verdad que... ¡Vengan! ¡Qué padre! Les mandamos un beso, ahorita nos enlazamos. Pero qué belleza poder ver, obviamente, a todos los niños poniendo el ejemplo y la verdad que se agradece a todos los papás que han sido los que también dicen, vamos por el regalito, vamos a llevarles parte y además que reciben un cheque para venir a la villa del juguetón. Así que esperamos que todos esos niños de Iztacalco puedan venir aquí y disfrutar también de lo que les brindamos. Acá esperamos a todos esos chamacos en la villa juguetón porque nosotros vamos a ir a divertirnos con ellos. Les mandamos un abrazo. Recuerden que juntos somos al extremo. Nosotros también. ¡Adiós! ¡Eso! Bueno, y volvemos a enlazarnos a la alcaldía Iztacalco con nuestro compañero de al extremo. Ahí andaba el diablo Becerril, también andaba saludando a toda la gente. Y nos tiene reporte completo de lo que sucede en esta jornada de donación de juguetes y sonrisas de al extremo. Todavía pueden ir allá a la alcaldía Iztacalco. ¡Adelante, diablo! Así es, Mario Uriel, ¿cómo están? Gracias. Continuamos aquí con el juguetón al extremo. Por supuesto, estamos en la alcaldía Iztacalco en el oriente de la Ciudad de México y me voy a acercar rápidamente con mis amigos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Maricarla Marcelo Campo. ¿Qué fue lo que trajeron? Este, trajimos un carro de Hot Wheels y una plastilina. ¿Y tu amigo? Eh, pues, lo mismo. Lo mismo, pero ya trajeron para todos los niñitos. Ya. Gracias. Amiga, tu nombre. Melisa, me fui a jurado agarrido. Gracias, Melisa. ¿Qué trajeron ustedes? Yo traje una muñeca. ¿Una muñequita? ¿Y tu amiga? Igual, una muñeca. Qué bueno. Les agradezco mucho, amiga. ¿Tu nombre? Alondra. Alondra, ¿ustedes qué trajeron? Veo que vienen con esas pequeñitas. Me voy a hablar, pero traje unos peluches. Qué bueno. Muchas gracias. Sin duda hay que traer más juguetitos. Vamos a acercarnos un poquito hacia la zona de los puestos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Buen provecho. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Julio. Gracias, Julio. ¿Ya trajaste algún juguete, algún presente a los niñitos? No. Pues ahorita que te termines la gordita, ¿no? Me parece perfecto, hermano. Muchas gracias. A ver, amiga, ¿tu nombre cuál es? ¿A dónde vas? Necesitamos unos juguetitos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Mildred. Gracias, Mildred. Me imagino que vas a traer aquí al juguetón. Te están viendo en cadena nacional en la ceja uno. ¿Qué vas a traer? Unas muñecas. Unas muñecas, unos peluches, algo. Perfecto, amiga. Muchas gracias. Y prácticamente, vamos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Ya también dejaron juguetes? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Vino aquí mi amigo que vamos a tomar en pantalla. Dejó nada más un quinientón. ¿Cuál es su nombre, hermano? José Antonio Lobera. Gracias, Toyo. Te acercaste conmigo y dejaste un quinientón ahí. Sí, así es. Muy bueno. Para todos los niños. Perfecto. Y, por supuesto, antes de las cinco y media, estamos aquí. Véngase para acá. Regreso con ustedes, Mario Uriera, al estudio. Gracias. Diablo, convéncelo al de las gorditas que no ha dado todavía. Fue muy sincero, la verdad. Dijo que terminaba la gordita y que iba a donar un... Pero que supervise, porque yo, juguete que veía, decía, ¡ay, hay un juguete! Tráelo para acá. No se quedan con ellos. Oigan, está bien. Oigan, vamos a volver al alcaldista Calco con nuestros compañeros de Al Extremo. Específicamente, vamos con Karina Nova que nos cuenta algunas de las historias extremas que ha encontrado durante esta jornada de donación de juguetes. Y sonrisas, adelante. Por el que está, Braxi, por este lado, a los rudos. Vamos, aquí, compañeros. Y Karina Nova por allá anda, ¿verdad? A una caída. Sí se pudo, sí se pudo. Y ya va a ser así, sin referencia ni nada. Acá estamos esperándolos a todos con sus juguetes. Y, por supuesto, Karina Nova también está listísima porque también hay luchadores, hay lucha libre, hay mucha fiesta. Estamos de lo más divertidos aquí en el mercado del Agrícola Oriental. Gracias a toda la gente que trajo sus juguetes. Y también todavía estamos otro ratito más. Hay chance de que puedan venir todavía a donar un juguete nuevo para esta gran causa que es el Juguetón 2022. Así es, no terminamos de agradecerles a todos ustedes. Y vamos con mi Karina Nova, si anda por allá. Karina, ¿dónde andas? Así es, aquí estamos con estos luchadores, los rudos y los técnicos que se han unido por una noble causa, con el Juguetón, ¿verdad? Así es, todos nos unimos por un juguete para hacer a un niño feliz en cada estado de la República. Así es. Sí, vengan y apoyen, apoyen a todos los niños y a cada uno sonrisa. Porque donar es importante, ¿cierto? Sí, para que este 6 de enero ningún niño se quede sin su regalo. ¿Por qué? Llevar felicidad a cada niño de cada estado que no tiene para un juguete, hacerlo feliz, vengan, donen un juguete, es muy importante, desde un pequeño juguete hasta lo que puedan. Porque un regalo, una sonrisa. Y antes de comenzar, ¿qué les parece que alentamos un poquito con la majarena? ¡Venga, majarena! ¡Eh, eh! Oigan, y ya que la familia extrema está en Alcalipsa Calco, Ramar Villegas se fue al mercado agrícola oriental para mostrarnos las delicias que venden ahí. Se encontró con unas carnitas que son ¡La pura sabrosura! Bueno, familia, déjenme decirles que nos encontramos en el mercado agrícola oriental donde venimos buscando la pura sabrosura, las 3B de bueno, bonito y barato. Por eso estamos en carnitas, Karina. Está mi compadre Marco, ¿cómo estás, hermano? Buen día, buen día. Venimos a que te moches con la receta y que te moches también, que te pongan la del Puebla con unos juguetes. Claro, nos vamos a poner la del Puebla, mis compañeros de trabajo y un servidor. A ver, pásanos la receta, compadre. ¿Qué estamos preparando ahí? Son carnitas al puro estilo que las sabemos hacer aquí. ¿Michoacán? Michoacán y si gustas probar, estoy a tus órdenes. ¿De qué hay? Cuéntanos. Hay de patisa, costilla, lengua, buche, oreja, nana, trompa, chamorros, quesadillas, decesos, tepache. No, hombre, mi hermano, a ver, yo quiero pruebas contundentes. A ver, aquí la bandera, ¿cuál es tu nombre y qué te estás echando? ¿Qué tal? Mi nombre es Mickey Sánchez, unos taquitos de costilla y de buche, exquisitos, altamente recomendables. Mi hermano, hasta chupó los huesos. Mi hermano, ¿cómo te llamas y qué te estás echando? Bernardino, unos tacos de carnitas de lengua, muy buen el taco, recomendable para que vengan a comer. Bueno, familia, aquí seguimos echándonos un taquete y échame uno, compadre. Y recuerden que cada regalo es una sonrisa. Nosotros nos quedamos recolectando juguetes y bueno, aquí le seguimos echando porque esto es al extremo y la pura sabrosura. Dejamos decir que sí nos ofrecieron, que sí nos enviaron, esta vez Ramar se montó. Ahora sí se puso las pilas de amigo Ramar. Bueno, siempre se les pone, pero esta vez nos llevó, miren, los tacos ahí directo donde nosotros estamos y la mentes que estaban. Y la verdad, todos en el mercado, muchas gracias, la verdad, por consentirnos porque la verdad son la pura sabrosura. Vamos a ponernos de buenas con las historias de fe. Esta tarde hablaremos del adorno que no puede faltar en todas las casas durante las fechas navideñas. Se trata del nacimiento, el cual tiene un significado muy especial en todo el mundo. Alejandra Carvajal nos cuenta todo acerca de esta tradición en los archivos secretos. Se acerca la celebración del nacimiento de Jesús. Fe, convivencia en familia y villancicos no pueden faltar. Y para la iglesia católica el nacimiento es el símbolo más especial. No puede faltar en cada hogar y claro, tiene que estar la Virgen San José, el niño, los reyes magos y varios elementos más. El cielo estrellado que nos recuerda a nuestro origen y que tenemos que mirar hacia el cielo. Los ángeles, los pastores, por eso hay borreguitos, los pastores que, dicho por Lucas, pues ellos fueron los primeros en que se les anuncia y van a reconocer al niño Dios con sus casas viejas, leía en el documento del Papa, porque representa que lo viejo lo viene a restaurar Dios por la encarnación de su hijo. Lisbeth agradece al niño Jesús después de haber estado en coma y al filo de la muerte. Fue muy difícil ver cómo mis compañeras de habitación fallecían y solas o con dolor. Durante su tiempo inconsciente experimentó algo inexplicable. Yo viví mucha paz. Yo no vi ninguna luz, simplemente vi a mi abuelita que había fallecido. pues realmente no sentí ese miedo, pero sí sentí esa paz. Cuando me dicen que yo estaba en coma, cuando me dicen eso y luego me comentan que me habían desahuciado también, fue una bendición. Una bendición de Dios. Definitivamente el haber despertado después de tanto tiempo y no saber que tenía y saber que probablemente no iba a despertar. Ahí llegó el milagro. Así es, ahí llegó el milagro. Porque antes de la operación yo pedí muchísimo, muchísimo a Dios que me diera la oportunidad de ver a mis hijos. Ahora está nieto, tengo. En definitiva, la fe no hace las cosas más fáciles, pero las hace posibles. Que esta Navidad todos los anhelos de su corazón se vuelvan una realidad. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. Cumbia con sabor al extremo. Pura sabrosura, pura sabrosura. Estoy feliz, Bane. Bane, ya casi cerramos el año y qué mejor que dándole gusto a la pancita, por eso estoy feliz. Ay, como siempre, mi querido Uri, es por eso que Ramar Villegas fue a un lugar en la que preparan unas minigorditas que son la pura sabrosura. Oye, Marta, ¿cómo están? Bueno, pues aquí venimos a Antojitos, La Roca, donde vamos a probar una joya de barrio, ¿cierto, comadre? Sí. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntenos. Minigorditas de chicharrón, requesón y trijón. Unas minigorditas que están para chuparse los dedos. La abro, le pongo la salsa verde o roja. Ándale. Le pongo cebolla y cilantro y le pongo su requesón. Requesón extra. ¿Y sabe qué es lo más rico? Que la orden es de cinco. Ah, jale, jaleo. Así que no hay excusa para quedarse con hambre. Una con queso y una con requesón. Y bueno, Marta, aquí cuéntenos el secreto. ¿Cuánto nos sale la orden o cada gordita, minigordita? La orden de gorditas son cinco por treinta y cinco pesos. Cinco por treinta y cinco, no hombre, ya tiene la B de barato. Garnachitas que tienen la B de buenísimo, bonitas por su tamaño y ya escuchó barabaras. No hombre, pues ahora sí, vamos a probarlo. bueno, ya se dieron cuenta que Antojito de la Roca tiene las tres de bueno, bonito y barato, ya que esas gorditas no las encuentran en ningún lugar. Así que les daremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Ahora vamos a recordar la buena vibra que se sintió ayer. Estuvo parísima. Nosotros estamos muy contentos, todo el equipo al extremo estuvimos, ya lo saben, en Iztacalco. Le mandamos un besote. La gente de verdad nos respondió con sonrisas, juguetes y muchísimo cariño. Fue todo un éxito nuestra colecta. La verdad, nos las pensamos súper bien y Karina Nova nos tiene un recuento de todo lo que sucedió. ¿Qué tal amigos del extremo? Estamos aquí, todo el elenco y la producción del programa en el mercado agrícola oriental en Iztacalco con un solo propósito. Recaudar juguetes para hacer que muchos niños sonrían así como ellos. Y mientras se donó, así se vivió la convivencia con toda la familia de al extremo. Yo las reto como ven a que vayamos a bailar ahí arriba del ring. Tú también. No, yo también, por supuesto. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¡Vamos! Cada vez más y más se sumaron al baile y hasta luchas hubo. Todos dieron lo mejor de sí para que fuera una experiencia llena de diversión. ¡Aquí es la doña Cuca! ¿Qué le pasa, Lupita? ¡Aguas con la rata! Todavía nos falta mediodía, imagínate. ¿Qué creen? Estos pequeñitos recibieron un regalo de santa, pero prefieren donarlo a los que no lo tienen. Pues bien recibido y nosotros lo vamos a llevar a las manos que más lo necesitan. Así que recuerden, el juguetón hace sonrisas. Gracias. Pero hay uno que pide algo, que tiene un sueño en su corazón. ¿Qué le quiere dar un beso a Aline? ¡Ay, qué bonito! ¿Se lo cumplimos? ¡Eso! ¡Wow! Ya vieron la montaña que se hizo de regalos que Chuy Cuca me dan ganas de besar encima de ellos. No, no es cierto, déjenme guardar la cordura, pero es que estoy muy emocionada porque familias enteras estuvieron aquí haciendo su donación porque el juguetón hace sonrisas. ¿Me ayudan a llevarme los regalos? Venga, cada quien una bolsa. ¡Vámonos! Tenemos aquí a todos los juguetes que se van a cargar y luego van a llegar a las manos de millones de niños de todo México. Así es de que, Alex, ¿estás listo? Listo, listísimo, mi Kari. Alex, con su fuerza, con su poder, nos va a ayudar a empezar a cargar todas las bolsas de todos los juguetes que se recaudaron. Fueron horas de trabajo y entrega, pero valió la pena. Gracias a ustedes, nuestra querida familia extrema, Karina Nova. ¡Alextremo! Gracias por todo el cariño. Vaya que ayer se vivió una fiesta cerca del mercado de la agrícola oriental. ¡Alextremo, señores! Pero la verdad qué lindo, ¿no? Toda la gente. Sí, toda la gente, porque lo más padre es que a esta experiencia se sumaron de todas las edades, había niños, había jóvenes, adolescentes, adultos, por ahí algunos abuelitos que también llegaron. De la tercera edad. Y una de las cosas muy padres con las que nos quedamos fue que los niños eran los que le decían, papá, yo quiero ir a donar, llévame allá a la agrícola oriental con Bane, con Guilá. Allá sí baila, Suriel, ¿qué pasó? Yo dije que iba a dar clases particulares de baile y cumplí mi promesa. No, la verdad le agradecemos a toda la gente, hubo muchas muestras de cariño, las fotos, los abrazos, hasta chillamos ahí. La verdad es que es muy bonito que usted que nos ve todos los días en pantalla colabore con nosotros. Ella le encanta su sección favorita. Mira nomás, Alex, mira nomás. Oye, Alex B, tremendo animador de fiesta, yo lo voy a contratar, si no sabían eso, Alex B, ahora lo están sabiendo. Y ahora que platicaban obviamente que toda la familia se reúne frente al televisor y nos hizo el favor, había personas hasta con discapacidad que llegaban a alonar, ¿no? Sí, llegó Cami, Camila es una niña que tiene debilidad visual, pero ella es muy feliz viendo a Alex B, ella nos platicaba eso y nos platicaba también junto con su mamá que no se perdía un solo día de Alex B. Además vinieron, llegaron allá desde Los Reyes, La Paz, el Estado de México, se levantaron a las 6 de la mañana para poder estar a las 10. Además es una hermosa, nos reconocía perfecto, pero vamos a ver esto. Oigan, hoy me da muchísimo gusto y me siento muy conmovido porque vino Camila, que es esta belleza de mujer, a dejar juguetes, pero además trajo algo. ¿Qué es, Camila? Yo le traje un regalo a Oriente Estrada y son estos separadores y cada uno dice un mensaje diferente y yo espero que te gusten mucho. Te los traje porque yo sé que el 4 de enero es el Día Mundial del Braille para que lo tomes en cuenta mucho. Gracias, de verdad, te agradezco mucho este detalle, que hayas traído juguete, que nos hayas saludado a todos, pero sobre todo este detallazo que me lo llevo en el corazón, te lo prometo. Lo voy a guardar ahí en un lugar especial en mi casa. Muchas gracias, Camila. Camila, divina, hermosa, o sea, fan de todos nosotros, pero era muy fan de Uriel, incluso su muñequito divino que trajo vestidito dijo que se llamaba Uriel Estrada. Yo reconozco el Uriel. Salió un hijo, un hijo. Le salió un hijo. Oye, Camila, yo te prometo que te voy a ir a visitar a tu casa. Allá te voy a ir a visitar, vamos a llevar algo para que comamos juntos, junto a tu mami que te acompañó para estar con nosotros. Pues ya nos invitas a todos, ¿no? Si ustedes quieren ir, pues vamos también. Pero gracias a toda la gente de Iztacalco y nos vemos pronto porque seguramente el extremo estará pronto por allá. Y hay que aprovechar que sigan trayendo juguetes. Recuerda que el 6 de enero el juguetón somos todos y tenemos que llegar a esa meta que por eso lo hicimos ayer. Así que ya lo saben, todavía tienen tiempo. Vámonos a la alcaldía. Benito Juárez, allá se registró un fuerte accidente. Así es, desafortunadamente las llantas de una pesada unidad acabaron con la vida de una mujer. Jorge el Diablo Becerril nos cuenta cómo se registraron los hechos a Cicuriel. Vamos a verlo. Una ciclista murió atropellada. Una usuaria de ECOBICI frenó al ver que un tráiler daba la vuelta a su paso. Quizás pensó que el pesado vehículo no se cerraría tanto. Luego, luego veo cómo la ciclista va entrando y el trailer ya está dando la vuelta. Jamás lo único que... Como la... La llana un día y el tiempo de lanzar la cama la policía prácticamente no se hizo. ¿Por qué? Porque luego, luego fue totalmente cuando le pasó todo. Al sentir el golpe el conductor del tráiler se detuvo pero la ECOBICI y la chica de unos 30 años de edad estaban bajo las llantas en el cruce de San Antonio y Avenida Revolución. Policías de la alcaldía arribaron rápidamente al lugar donde detuvieron al conductor del tráiler. La ambulancia número 10 de Cruz Roja Mexicana arribó a este cruce donde aseguraron quienes lo utilizan. Es muy peligroso y constantemente se registran accidentes. Al revisar a la mujer se percataron que lamentablemente había perdido la vida. La circulación en la zona se vio totalmente afectada y fue hasta las 11 de la noche que arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con la ayuda de elementos del único cuerpo de bombeos retiraron el cuerpo de esta mujer en calidad de desconocido. Yo soy el Diablo Becerri y esto es Al Extremo. ¡Tanto movimiento! ¡Tanto movimiento! ¿De qué? ¿Qué está así? Parecía estuato, hombre, no me... ¿Cómo estás, Ramar? Muy bien, chicos, ya estoy bien. Ahorita cuando estoy con ustedes se me alegra la vida. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Ramar! Y déjenme decirles... Esto no te libra de que nos traigas comida. Sí, yo pensé que sí. Bueno, les traigo unos tacos de guisadito, pero no cualquiera. Va perfecto con la temporada y bueno, vamos a verlo en... ¡La pura sabrosura! Bueno, familia, déjenme decirles que nos venimos al paraíso de los guisados. Vénganse nada más para acá. Mi querida Conchita, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es. Este puesto garnachero cuenta con 42 guisados diferentes y hay uno en especial para estas fechas. Pues para esta temporada aquí manejamos lo que son las tortas de camarón con romerito. ¿Cómo les quedó el ojo? Tortitas de camarón con sus romeritos que son la pura sabrosura. Pues, vale, ¿qué le parece si nos armamos unos taquechis? Sí, cómo no. Por lo regular se sirve con arroz por el mole. Ahora la tortita que está de muy buen tamaño y le ponemos encima sus romeritos. Miren nada más esta tortita bien bañadita en mole y los romeritos cómo caen en la tortilla. ¡Uf! Sin duda ya huele a navidad en este changarro delicioso. Pero si no es fan de la tortita de camarón con romeritos aquí le van estas chuladas. Un bistec a la mexicana tortitas de pollo deliciosas tinga de res y hasta de pollito un huevito revuelto bien calientito queso tortita de res con opalitos milanesa con rajas y hasta chicharrón en salsa verde. Bueno, nada más de mencionarlo ya me dio hambre comadre. Provechito. Provecho. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Buenísimo que va raro. Bueno, déjenme decirles que tacos de guisado con chita tienen la B de bueno, bonito y barato porque te hacen sentir con el espíritu navideño así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. A ver, ¿cuántos quieres para llevar, mi Uri? Unos ocho. Unos ocho. Ay, cariño, no posibles. Yo con uno estoy bien porque me lleno, estoy a dieta. ¿Ocho? ¿Tú, Rami? No, yo como con unos... ¿Con cuánto se llena ese tanquecito? Híjole, tanquecito que amable, como con unos diez. Ay, ay, ay. Diez a quechis para llevar, chicos. Y bueno, ya saben, familia, si quiere más recomendaciones puede seguirme en mis redes sociales, Ramar Chef, en Instagram, Facebook, en mi canal de YouTube, en TikTok, en todas partes. Ahí síganme. Gracias, Ramar. Encantado, chicos. Trae comida. Ya, lo que se ríe, hermano, ¿cómo estás? Con mucho power, mi querido Uri, como siempre como estas, querida amiga. Ya, listo para Navidad, para los regalos, ¿no? Sí. Para mover el bote como mi querido y bien sabe hacerlo. Te puedes acercar al mejor maestro. Eso, a bailar con dos pies derechos. Queridos amigos, ¿cómo estás? Vamos a ver al Raulito que fue asesinado y su cuerpo quedó dentro de un vehículo. Según los vecinos, el Raulito le cobraron varias vidas que debía. Esto fue lo que me dijeron los vecinos. Sucedió en la zona de la alcaldía de Iztapalapa, allá en Erbita, Iztapalapa y, por supuesto, así ocurrieron los hechos. Vale, Uri, vamos a verlo. La víctima circulaba a bordo de su vehículo con vidrios oscuros. De pronto, lo agredieron a punta de plomo. El ataque ocurrió cerca de las cinco de la tarde, aunque al sitio arribaron policías y también una ambulancia. Ya nada se pudo hacer para salvarle la vida al Raulillo, quien aseguran no pasaba de los 30 años de edad. El cuerpo del sujeto quedó a bordo de su vehículo cuando sus familiares quisieron verlo. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se los impidieron. Por lo anterior, al menos 70 elementos del equipo de trabajo de la Policía Capitalina arribaron al sitio para poderlo resguardar y, en medio de una fuerte lluvia, personal de la Fiscalía General de Justicia de esta gran ciudad de México solicitó a la Policía Capitalina una grúa para poder trasladar el auto y el cuerpo de la víctima a la agencia del Ministerio Público para así continuar allá con las investigaciones. Hasta ahora, no se reportan detenidos por este homicidio. Yo soy el Diablo Becerrín y esto es Al Extremo. Bueno, pues llegaron los familiares de Raulito que estaban totalmente desconsolados y, por supuesto, la Fiscalía canalizó el cuerpo sin vida a la agencia del Ministerio Público. Lamentable por la familia, claro está, pero si estás por mal camino pueden ser consecuentes, así que mejor derechito por la vida. El karma, el karma, mi amigo. Correcto. Cuídate, Diablo. Gusto a verlos, gracias. Y queridos amigos, vivamos en la calle. Siempre, siempre, vale. Gracias.